Secretos de los Famosos Geraldine Bazán confiesa que ya ha cumplido todas sus fantasías. Geraldine Bazán ha estado muy activa estos últimos días. Durante su reciente visita a República Dominicana, Geraldine Bazán confesó distintas intimidades de su vida como las cirugías a las que se ha sometido y sus fantasías íntimas. La actriz mexicana apareció en el programa de YouTube Noche de Luz en el cual fue entrevistada por la periodista Luz García. Geraldine Bazán reveló sus fantasías íntimas y qué cirugía se hizo. Todo ocurrió en el programa Noche con Luz, donde se dieron las declaraciones que han causado revuelo, pues la figura de la actriz se ha convertido en una de las más envidiables. Fue con motivo de la gira de promoción de su nueva cinta Los Leones, por lo que Geraldine Bazán dio una entrevista más intensa de su vida, pues la conductora no dudó en preguntarle sobre sus fantasías íntimas, sus gustos en los hombres, su relación con Santiago Ramundo y los rumores de cirugía estética. Para quienes siguen a Geraldine Bazán por medio de las redes sociales, no es secreto que tiene un gran carisma y que además de su faceta como mamá, procura ser muy cuidadosa con su cuerpo y todo tipo de compromisos profesionales, ni estando en la playa deja de estudiar para los siguientes trabajos. Hablando de su gusto en los hombres, Geraldine Bazán reveló que no tenía alguna preferencia entre los rubios o los morenos, sino que más bien era una cuestión de química, así que le gustan todo tipo de hombres. Además, fue inevitable que a Geraldine Bazán le preguntaran por su relación con el guapísimo actor argentino Santiago Ramundo, a lo que ella reveló que no era el momento para la relación. Eso sí, Geraldine Bazán dijo que Santiago era un hombre muy inteligente, entregado, siempre pendiente y que había sido algo muy bonito, además que lo quiere muchísimo. Días atrás, el actor argentino defendió a la actriz de las acusaciones de que le había practicado brujería a su ex esposo Gabriel Soto y mencionó que ella era una gran mujer y una gran madre. Es bien sabido que para triunfar en el medio del espectáculo, muchas mujeres se someten a tratamientos estéticos para acentuar lo mejor de su físico. Geraldine Bazán ha protagonizado varios rumores, pero aprovechó esta ocasión para confirmar que solo se había realizado una cirugía y era nada más y nada menos que el aumento de busto. Insistió que en el resto de su figura había tenido cambios graduales por su buena alimentación y rutinas de ejercicio, algo que hemos visto en su cuenta de Instagram, pues hasta enseña lo que hay en su carrito del supermercado. A diferencia de otras celebridades, a Geraldine Bazán no le da pena compartir imágenes de años anteriores y mostrar cómo ha cambiado su estilo. Esa honestidad es parte de su encanto y motivo por el que cada vez cuenta con más seguidores en Instagram. ¿Y a ti qué te parecen estas revelaciones que hizo Geraldine Bazán? ¿Tú ya lo sabías? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.